Transportistas de carga pesada adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, se volvieron a manifestar en los límites de la ciudad de Jalapa con el municipio de Banderilla. Acusando una serie de arbitrariedades en contra de los conductores de transporte pesado, exigieron el actuar del gobierno estatal este martes 22 de marzo. Cerca de la colonia 21 de marzo, los transportistas acusaron ser víctimas de asaltos, amenazas y atentados por parte de la delincuencia y por si fuera poco, son presas de la corrupción de los funcionarios de la Dirección General de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública. También exigieron el reemplacamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los vehículos de carga pesada y turismo de modelo atrasado ya registrados. Pues yo creo que ya no vamos a hablar de nada más de un estado o de una zona, voy a hablar ya de todo México. Por ejemplo, en Guanajuato tenemos ahí lo que es Celaya y Salamanca, Veracruz tenemos lo que es el Valle de Perote, el sur lo que es un poco ya fuerte, lo que es de la Tinaja Córdoba, la Tinaja Cozamaloapan, Chayula, no hay puntos, Nautla, no hay día que no se proben un carro en esa zona. Oigan, van a esperar un diálogo. Pidieron prohibir la circulación de vehículos doblemente articulados que ocasionan miles de muertes por accidentes diariamente. Otra de las peticiones principales fue la solicitud de mayor plazo para el complemento de la carta aporte al señalar que no cuentan con los requisitos para cumplir con las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria. Informo para Imagen del Golfo, Jorge Briones.